Sin duda, la cuestión habitacional a la vista está que es una política de Estado. Cuando el gobernador asumía ya por el 19, sentaba sus bases, siendo las mismas la justicia social, la calidad de vida, el desarrollo individual y social, el arraigo, la impronta totalmente federal. Y con esos criterios, sin duda, no hubiéramos podido avanzar con este proyecto, no hubiéramos podido avanzar con las viviendas que mañana entregamos en Nazareno, no hubiéramos podido avanzar con las viviendas que el día viernes entregamos en Los Toldos, no hubiéramos podido avanzar con el sorteo que hacemos el día 19 de enero de 34 viviendas en Mosconi, no hubiéramos podido avanzar con las viviendas que entregamos la semana que viene en Burela, no hubiéramos podido avanzar con cada proyecto que tenemos en cada punto de la provincia. Esa es la forma de trabajar. Mientras más conocemos el interior, más fuerte nos hacemos como provincia. La verdad que, gobernador, estamos muy agradecidos. Creo que quiero pedirle y decirle que detrás de usted tiene toda una comunidad que lo va a ayudar a seguir gestionando más viviendas, que sea el primer barrio de muchos que se realicen en Metán. Que sabemos que a pesar de las condiciones económicas adversas y quizás del no acompañamiento de muchas, o de que haya una política de no hacer obra pública, acá tiene todo un pueblo por atrás que necesita que se siga gestionando más vivienda. Porque hacer más vivienda es dignificar a las familias, hacer más vivienda es dar trabajo, hacer más vivienda es dignificar a tanta gente que lo necesita. Para mí siempre, siempre lo he dicho desde que asumí, si hay momentos especiales y emotivos, son el de poder entregarle la llave a una familia de su casa, de su casa propia, de su techo, de su sueño cumplido. Nosotros podemos decir con la satisfacción, con mucha satisfacción, que hemos cumplido en un año lo que ustedes venían esperando en 14. Y que hemos cumplido en medio de la pandemia, de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la guerra, todas nos pasaron en estos cuatro años. Pero desde que asumí en el 2017 nos entregaba una casa. Hoy vamos entregando 4.200 casas, 4.200 sueños cumplidos, en distintos lugares de la provincia, con un criterio absolutamente federal. Todos tienen los mismos derechos, pero no todos tienen las mismas oportunidades. Argentina no empieza y termina en la General Paz. Hay una Argentina que está llena de privilegios, llena de subsidios y llena de oportunidades, que es el centro del país. Pero también hay una Argentina que duele, que espera, que sueña, llena de injusticias, de asimetrías, de necesidades, y que necesitan de un gobernador que las ponga en la mesa y que muestre las realidades que se viven. Y entonces empezamos a trabajar y a mostrar la realidad que no nos tiene que dar vergüenza. Antes las escondían bajo la alfombra. Nadie quería decir que los niños se morían. Nadie quería mostrar esa dolorosa realidad. Y a las realidades se las enfrenta. Se las enfrenta con coraje, con fuerza, con ganas, con responsabilidad, pero por sobre todas las cosas con sensibilidad social. Acá, en el norte, tiene que haber, tiene que haber sí o sí, una reparación y una reivindicación histórica. Yo voy a luchar y voy a dejar el alma para que se cumpla con todo lo que se han comprometido con los salteños. y vamos a seguir trabajando para conseguir fondos, para seguir haciendo casa, seguir haciendo caminos, seguir haciendo rutas, seguir haciendo hospitales, seguir haciendo escuelas, seguir haciendo todo lo que nos hace falta para tener las mismas oportunidades que tienen los porteños. Tenemos el mismo derecho, nacimos en el mismo país y bajo el mismo cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!